Hola Arcadia, buenas tardes. Mirá, estamos grabando para vos acá. Andamos por el centro, haciendo unos trámites. Y bueno, te muestro algunas cosas de una partecita de donde estamos. De aquí del centro de Córdoba. Estamos con Samuel. Y bueno, está un poco fresco, está lloviendo. Así que nos vinimos acá a tomar algo calentito. En este lugar. Ya viene Samuel, está hermoso acá. Verdísimo. Un lugar que se llama Miledolchi. Hermoso. Bueno, enseguida te mostramos más. Chaucito.